Música Mi nombre es María de Lobur de Soto Ríos Actualmente soy la directora de este plantel educativo, la unidad académica de enfermería número 4 En este momento nos acaba de dar el diputado local 10 toneladas de cemento Bueno yo creo que el diputado Omar Jalil ha atendido, está atendiendo todas las solicitudes que se le están haciendo Lo cual yo creo que es muy bueno, él como tasqueño que atienda todas las solicitudes Que nosotros como tasqueños también tenemos necesidades en nuestra población Y que bueno que él como diputado local está haciendo gestiones para atender nuestras necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!